muy buenas tardes también todos ustedes me encuentro en la tienda de dólar general para traer otra idea o planes de compra para el día sábado 16 de septiembre como pueden ver aquí tenemos varios cupones digitales que pueden estar aplicando y también varias ofertas como eso habite el que dice que compramos un suavite el líquido fabric sostener su precio de 850 y las toallitas igualmente vas a estar recibiendo otro así que vamos por aquí para la oferta que yo les tengo recuerden que hay varios cupones digitales que puedes estar utilizando y si necesitas igualmente comida para tus gatitos 2 por 5 dólares y que hay cupones digitales tienes tú para que puedas estar ahorrando así que ya les tengo la compra rapidito por aquí porque ya se va a acabar mi batería por aquí tenemos cupón digital para los productos game en mi tienda extraña 475 menos cupón digital de 3.99 cuando compras 2 tenemos este producto en mi tienda está en 4 dólares air quick su precio 4 menos cupón digital de 3 para los dan vamos a estar escogiendo dos productos en mi tienda están a 4.50 igualmente te descuentan 3.99 en mi tienda 12 dólares por este producto menos cupón digital de 7 no le des clic al cupón de 2 dólares o se debe aplicar como siempre les recuerdo el cupón de menos valor así que no le des clic al de 2 solamente al de 7 si vas a llevar este producto por aquí el esnodo su precio de 3.75 tenemos cupón digital de menos 1.25 para este producto tenemos cupón digital de 2.30 puedes estar escondiendo también el otro producto que es por aquí que es este si tú prefieres llevar este su precio es de 5 dólares igualmente tenemos cupón de 2 o de 2.30 para que lo puedas estar descontando así que adicionalmente si quieres llevar este ya les hice otra compra para este producto su precio de 13 dólares tenemos cupón digital de menos 6 compra total por todos tus productos en los rasos de 42 con 25 vamos a hacer la compra de gastamos 40 te vas a estar ahorrando 10 dólares recuerden no no le des clic al cupón de gasta 25 te ahorras 5 dólares pero si tú piensas estar realizando tu oferta primero de gasta 25 te ahorras 5 dólares la puedes estar realizando y luego con otros cupones digitales realizar la compra de los productos que tú a ti te estén interesando recuerda que alguna vez que tú utilices tus cupones digitales se te van a estar desapareciendo así que si vas a hacer a otra compra tienes que hacer a otra cuenta o cuenta con tu nuevo teléfono número de teléfono perdón y nuevo correo electrónico o email como le dicen aquí en eeuu así que por aquí se nos hace un total de 42 con 25 descontamos cupón digital de gastamos 40 ahorramos 10 dólares serían menos 10 espero que no me falle esto sería menos 399 menos 399 de los productos a down menos el el week de menos 3 menos 7 dólares menos 7 dólares menos el esnago de 125 menos 2 a 30 para este producto vamos a estar pagando 10 72 por ahí si no me equivoqué en mi matemática así que saquen sus cuentitas saquen sus cuentas y también otra recomendación que les doy es que lleven apuntado todos sus cuentas que quieren estar haciendo así que si tienen varias cuentas de teléfono para varias cuentas de dólar general vayan apuntando voy a hacer la número uno una vez que ya haya realizado la cuenta número uno bórrele siga por la cuenta número 2 ok pero recuerde que una vez que usted utiliza sus cupones digitales se van a borrar completamente y recuerde que siempre que los cupones de alto valor y también recuerde que si va a utilizar el cupón digital de gastas 25 te ahorra 5 o gastas a 40 te ahorra 10 dólares primero te va a estar saliendo el de 5 ok porque recuerden que siempre se descuentan los que pones de alto valor a mi menor valor perdón como decir que hasta los 25 ahorramos 5 y hasta en la cuenta de gastos 40 te ahorra 10 que te va a estar descontando primero el de gastas 25 te quitan 5 así que si la quieres estar realizando y aquí que hace el cupón de gastas 25 ahorra 5 puedes a obtener un papel de la tienda de dólar general al último cuando pagas en tu sistema viejo te sale el cupón de gastas 40 ahorras 10 y gastas 25 te ahorras 5 dólares y que puedes ir ahorita a la tienda a veces están en la basura tirados o compras algo y te va a estar saliendo el cupón de papel para que puedas estar utilizando el papel el perdón el cupón de papel primero de gastas 40 te ahorras 10 ok solamente este primero das el papel de gastas 40 te dan 10 le das todos tus productos a escanear y al último pones tu número de teléfono para que así se pueda estar aplicando ese cupón primero ok o si quieres realizar mejor se te hace más fácil a mí se me hace más fácil primero hacer una compra de gasto 25 me ahorro 5 y luego voy por lo que quiero de la compra más grande así que yo les dejo esa partita por ahí ya les dejé otro videito quería hacerles en vivo pero no se puede adicionalmente esta cosa nunca me agarra no sé por qué tendría que estar pagando aparte el internet para esa tablet o no sé cómo le puedo hacer para que yo les pueda estar brindando mejor a mejores ofertas adicionalmente para que usted también puede estar viendo los cupones digitales y aquí en vivo es que escanearles el producto para que vean que sí califica así que muchísimas gracias por estar aquí y vamos tenemos la compra o te tengo una compra para que la puede estar realizando para el día sábado de septiembre 16 disculpen si hablo rápido sábado septiembre 16 solamente bienvenido a ustedes a mí a mi canal si mi nombre es logro desean todos bienvenidos vamos a estar haciendo la oferta para el día sábado septiembre 16 solamente recuerden que siempre se lo voy a estar repitiendo porque hay gente que entra y sale para el canal les quería hacer uno en vivo pero no sé qué está pasando con youtube se nos está no sé si lo están actualizando pero desde ayer casi no podía ser en vivo no sé qué está pasando así que por aquí le voy a estar dejando la oferta para estos productos tenemos cupón digital para los games de 3.99 cuando compramos dos igualmente para los productos dan tenemos cupón digital de compramos dos nos descuentan 3.99 aquí en mi tienda su precio de 4.50 aquí estos están en 4.75 compramos dos te descuentan 3.99 compras dos te descuentan 3.99 compras un esnago en la tienda está a 3.75 descontamos cupón digital de 1.25 su precio para este producto está en cuatro dólares descontamos cupón digital de tres dólares en total por todos estos productos se nos hace de 26 con 25 espero que todo me salga bien y no me confunda mi calculadora no se me trabe como todos los días siempre hago las matemáticas mal por ahí así que vámonos por aquí vamos a descontar cupón digital de cuando gastamos 25 nos descuentan 5 dólares para los días sábados solamente en la tienda de dólar general serían 21 25 descontamos cupón digital de menos 3.99 menos 3.99 para los productos down menos 125 para los productos esnago menos cupón digital de 3 dólares para este chiquitín de acá el airweek vas a estar pagando en total 9 con dos centavos para estos productos recuerda que tú puedes estar combinando tus productos como tú lo prefieras te quería estar trayendo a enseñando los cupones digitales pero éste no me quiere agarrar mi tablet no me no se me conecta se me desconecta se me conecta y así que vamos por otra partida para poder brindarte muchas cosas y